¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es cacito! ¡Esta es cacito! ¡Abajito! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agramos las fotos! ¡A calle! ¡Cómo dando la visión! ¡Ena única soñarita presentó su cacitura! ¡Gracias! 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 ¡Para ver! ¡Gracias! ¡Gracias, Lourdes! ¡Agera a giralar a los Scorey! ¡Gracias! ¡Es no me llama SOLDENAS! ¡ line be ou vamos a orla irnos! ¡ SOLDENAS! ¡ loads! ¡SOL D Staff! ¡ As hatedou! ¡Solvera, Fijo! ¿Dónde están los solveros? ¡Ole! ¿Dónde están los solveros? ¡Alej 6! Abre 7! Que no están viajes Que no están viajes ¿Dónde están viajes de forma alion? De ahí a mirar Llamarse Llamarse La lść La lść 5% 20% 2% 5% 5% 6% Te quiero, me dice, te amo, me dice, te quiero, me dice, te amo, me dice, pero yo me siento, el sol se quedan, pero yo me siento, el sol se yo me siento. ¡Vamos, brindita! ¡Vamos, brindita! ¡Abra, bravo, bravo! ¡Abra, bravo! ¡Vamos, brindita! ¡Vamos, brindita! ¡Donde está? ¡Fanji, rugi, a con sé! ¡Obrinda! ¡Ciao, brindita! ¡Ciao, brindita! ¡Ciao, brindita! ¡Ciao! Chau chiquito chau ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡A la paturra! ¡Paturra! 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 ¡Vamos! ¡A la paturra! ¡Cristian! ¡La familia de Dios! ¡Saludos a la base, Marcita! ¡Toma la cerveza! ¡Toma! ¡Toma la cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la cerveza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a tu vida! ¡Ese aprecio! ¡Ese cariño! ¡Y adorámoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta su fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos atentos! ¡Estamos atentos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pichita! ¡Viva Ciudad! ¡Sergeu Calcuta! ¡Caneño, el único! ¡Vamos! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, papá! ¡Salud, salud! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Fumando! ¡Viva! 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 Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. gracias gracias gracias